A ver si recordamos esto que dice... Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente lleva. Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo, precisa exactamente, una chica como tú, definitivamente. Definitivamente, definitivamente. ¡Te amamos palitos, te amamos!